¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal el día de la tarde o la noche de hoy estaremos hablando sobre un suceso que ha ocurrido con el capítulo 971 del anime de One Piece. Un verdadero capitulazo que nos ha mostrado un montón de frentes, no solamente el inicio que es lo que va a tener relevancia en este video, sino que también se nos mostró más de la trama de Oden, de los vainas rojas, de Orochi, de Kaido, etc, etc, etc. Ahora, en lo que nos vamos a enfocar en este video va a ser en el, entre comillas, combate de Gekko Moria y Kaido y las diferencias que hay entre su versión del anime y del manga. Antes de continuar les recuerdo suscribirse al canal para seguir apoyando al mismo y activar la campanita para que Youtube les notifique de todos los contenidos que subimos a lo largo y ancho de la semana. Ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con el video. Entonces, bueno, este capítulo nos inicia con algo interesante, que es la batalla de los piratas de Moria, comandados por el mismo Gekko Moria, y los piratas bestias de Kaido, comandados por un joven Kaido. Esta batalla, si bien es cortita y se nos muestra muy poquito, tiene varias discordancias con la versión del manga, porque en el manga solamente se nos muestra un panel donde se ve, por un lado Gekko Moria con su gente y por el otro lado a Kaido con su gente. Perfecto, todo legal. Nosotros ya sabíamos que estos dos se habían enfrentado por los dichos de Moria en Thriller Bark. Perfecto, hasta ahí todo legal, todo liso, todo perfecto. Ahora, lo que el anime se atrevió a animar, y creo yo acá que fue un error, opinión personal mía, quizás me pueden llegar a decir que no lo fue, pero bueno, vamos a seguir viendo. Es que se nos muestra que Kaido y Moria chocan ataques y se encuentran en igualdad de poder, es decir, chocan sus Moria a una espada, Kaido Tsumasa ya mega hiper conocida, y chocan como si hubiese una paridad entre ellos dos. Obviamente no es un choque de hackies del rey, porque evidentemente Moria no lo tiene, pero sí se nota que hay una paridad, por lo menos con sus hackies de armadura, lo cual ya es interesante porque no sabíamos que Moria pudiese utilizar algún tipo de hackie, pero bueno, quizás actualmente ya está viejo y en su juventud, como es esto que se nos está mostrando ahora, sí podía hacerlo. Pero lo importante acá es que esto es un agregado del anime, esto no es canónico, lo canónico es este panel que les estoy dejando ahora en pantalla, que es el panel que nos narra cómo los piratas de Moria pelearon contra los piratas de Kaido. Está perfecto porque después con eso interpretamos que los de Kaido los derrotaron, y terminó pasando lo que nos contó Moria, repito nuevamente, en Thriller Bark. Entonces a ver, retomando un poco lo que habíamos hablado en su momento cuando charlamos sobre la batalla de los piratas de Roger y Shirohige, y el relleno en Rayleigh, en Gaban y etcétera, etcétera, mucha gente decía que estaba bien, otros opinaban que estaba mal. Para mí está bien, es un relleno que vale, creo que es un relleno que incluso enriquece el anime, como también el de Shirohige golpeando a Oden cuando le dan la cara y lo saca volando. Creo que son cosas que enriquecen, porque tienen una relación con el canon establecido. En este caso, yo no le veo relación porque me cuesta trabajo imaginar a Moria, primero utilizando Haki, y segundo, estando al nivel de Kaido joven. Si bien Kaido joven no es tan fuerte como el Kaido que tenemos hoy por hoy, que es mucho más adulto, el caso de Gecko Moria es extraño porque él tenía un cuerpo mucho más flaco, mucho más esbelto, y cuando se nos mostró en Thriller Bark, bueno, lo que ya vimos, no, nada que ver. Entonces, se puede estar dando a entender que quizás, ojo, Gecko Moria se dejó en chanta, perdió estado físico, y por eso bajó su nivel y ya no puede utilizar Haki. Es probable, o sea, nada está exento de eso. Pero, de todas formas, también siempre se nos dejó estipulado que un personaje que era muy poderoso en el pasado, por más que envejezca, sigue siendo fuerte. A ver, casos de esto, tenemos dos muy puntuales, Rayleigh y Shirohige. También podríamos sumar a Garp, o sea, personajes que en su juventud eran súper fuertes, y que, en su vejez, quizás no tenían ese nivel, porque, lógicamente, el cuerpo te pasa factura y uno no hace lo mismo de joven que de viejo, pero sí, seguían teniendo un nivel monstruoso, tanto Garp como Rayleigh como ni se diga Shirohige. Entonces, acá el caso es extraño con Gecko Moria, porque ponele que de joven estaba al nivel de un joven caído, ¿no? Pongámosle, o un poco más abajo, porque perdió esa pelea. Digo, supongamos, porque estamos hablando de el relleno que se nos dio en el anime, ¿no? Y que después se dejó estar, y que, bueno, perdió estado físico, engordó un poquito, y bueno, terminó ahí en Thriller Bark, básicamente, sin Haki siquiera, porque si Gecko Moria hubiese utilizado Haki, hoy por hoy, F Luffy, F Zoro, F todos los muy iguales, porque los hubiese derrotado de un solo golpe. Entonces, ahí es lo extraño, ¿por qué? Bueno, esto tiene claramente que ver con uno de los problemitas que tuvo Oda cuando se dio el cambio al nuevo mundo y la introducción del Haki. Y personajes como Crocodile, en este caso Gecko Moria, Rob Luchi, quedaron un poco debiendo. Rob Luchi zafa, porque, bueno, en el time skip se debe entender que sobrevivió, que entrenó, y ahora tiene un nivel muy similar al de Sabo. Pero en el caso de los villanos que ya mencioné, como, repito, Crocodile, Gecko Moria, Enel, y todos esos, quedan como que son bastantes débiles. Porque si comparamos a Crocodile y a Gecko Moria, que eran Shichibukai con Mihawk y Doflamingo, hasta con Kuma, bueno, claramente hay una diferencia muy grande entre los niveles de poder que se nos están presentando. En teoría, 5 personajes que deberían tener un poder de pelea similar. Pero por lo que se nos presentó antes del time skip y post time skip, eran niveles de pelea muy dispares. Por no decir que Crocodile y Gecko Moria no utilizaban Haki, y hasta por donde sabemos, Kuma tampoco lo utilizó. Pero bueno, en el caso de Kuma, es más entendible porque él nunca tuvo la intención de matar a los Muigwaras, entonces se entiende que no lo haya querido utilizar. Entonces mi veredicto es que a mí por lo menos, me parece que si bien el rellenito este chiquitito que agregaron de la pelea de Gecko Moria con Kaido no daña a nadie, creo que estuvo de más. Creo que hubiese sido preferible que pongan un panel similar al del manga, mostrándonos por un lado Moria, por otro lado Kaido, y se acabó. Ya está. Y que obviamente se debe entender que Kaido lo partió todo Moria y quedaba todo legal ahí. Pero bueno gente, esa es mi opinión, obviamente. Yo quiero leer lo que ustedes opinan sobre este pequeño fragmento, que dio mucho para hablar de la batalla de Gecko Moria contra Kaido y todas sus opiniones, ¿no? Si consideran que estuvo bien, si estuvo mal, consideran que tiene lógica, que no tiene lógica, los voy a estar leyendo abajo y voy a estar también dando mi parecer. Con respecto a ustedes vamos a debatir qué fue de esta batalla, qué opiniones les traen. Si les gustó el video sería genial que se suscriban al canal porque créanme que eso ayuda muchísimo y también que le den like al mismo. Tampoco se olviden de darle click a la campanita para que YouTube los notifique de todos los contenidos que subimos a lo largo y ancho de la semana. Hasta aquí su fiel servidor Geide y Luffy, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima, bye.